Salve Manasia de Dios, salve Cabernáculo de Dios, salve Santa María, Casa de Dios. Salve Manasia de Dios, salve Vestidura de Dios, salve Vestidura de Dios, salve Vestidura de Dios, salve Vestidura de Dios, salve Santa María, Madre de Dios. Dame tus ojos, Madre, para saber mirar, si miro con tus ojos jamás podré pecar. Dame tus labios, Madre, para poder rezar, si rezo con tus labios, Jesús me escuchará. Dame tu lengua, Madre, para ir a comulgar, es tu lengua patera de gracia y santidad. Dame tus manos, Madre, que quiero trabajar, entonces mi trabajo valdrá una eternidad. Dame tu manto, Madre, que cubra mi maldad, cubierta con tu manto, al cielo he de llegar. Dame tu cielo, Madre, para poder gozar, si tú me das del cielo, que más puedo anhelar. Dame a Jesús, Madre, para poder amar, esta será mi dicha, por una eternidad. Dame tu manto, Madre, para poder amar, esta será mi amor. Primera palabra, primera palabra, de amor, transparente, sincera, que nace del corazón. De fuerza infinita, llena de poesía, de suave caricia, llena de ternura y calor. Es que eres tú, Madre querida, llena de esperanza y hogar. Solo hay amor, ternura, cariño y bondad. Gracias, Madre de la humanidad, por con nosotros siempre estar. Siempre fuiste de nosotros, intercesora, de Jesús y los hombres, Madre protector, fiel, incansable, paciente, sin paz. Y aunque quisiste fama o fortuna, llevabas tu angustia clavada en el corazón. Y es que eres tú, Madre querida, llena de esperanza y hogar. Solo hay amor, ternura, cariño y bondad. Gracias, Madre de la humanidad, por con nosotros siempre estar. Corriste a tu hijo camino al Calvario, y siempre caminas a nuestro lado, en cada caída el auxilio nos das. Solo hay amor, ternura, cariño y bondad. Gracias, Madre de la humanidad, por con nosotros siempre estar. Gracias, Madre de la humanidad, por con nosotros siempre estar. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La lucha es muy grande, pero ganarán, ganarán. María y los ángeles luchando están. La lucha es muy grande, pero ganarán, ganarán. Aunque el mundo ve pegado por mi un río, morando en la tierra lo desapareces. Llegar a tus brazos con amor ansío, tu hijo querido me compro con creces. María de ayer, de mañana y de siempre, del cielo, la tierra, el mar y la arena. Tu pie victorioso, pisada serpiente, bendita tú eres, Madre Nazarena. La tundina estrella de constante brillar, guerrera incansable de la salvación. Tu ángel Miguel protegiendo está, el bello universo de la destrucción. María y los ángeles luchando están. La lucha es muy grande, pero ganarán, ganarán. María y los ángeles luchando están. La lucha es muy grande, pero ganarán, ganarán. María y los ángeles luchando están. La lucha es muy grande, pero ganarán, ganarán. La lucha es muy grande, pero ganarán, ganarán. Todos los hombres enséñanos a decir Amén. Cuando el dolor nos oprime y la ilusión ya no brilla, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén. Cuando aparece la luz y nos sentimos felices, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén. Cuando nos llegue la noche y tú nos lleves al cielo, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén. Santa María, Reina del Cielo, no te olvides de mí. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén. Abre mis ojos para ver la verdad, Haz que mis manos nunca alcancen el mar. Aléjame de aquel lugar, de aquel lugar que tú no estés, A lo que es tuyo acércame y no me dejes nunca más. Te ofrezco mis pobres lágrimas, a cambio de un poco más de fe. Oh reina de los ángeles, oh reina del amor. Haz de mis labio. Haz de mis labios oración nada más, Haz de mis brazos una cruz infinar. Aléjame de aquel lugar, de aquel lugar que tú no estés A lo que es tuyo acércame y no me dejes nunca más Me ofrezco a mis pobres lágrimas a cambio de un poco más de fe Oh reina de los ángeles, oh reina del amor, del amor Música Y hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo, ni me acuerdo, de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niña, pero ahora yo, yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Ave María, escúchame, Ave María, tú sabes que yo lo quiero y es todo lo que tengo. Ave María, escúchame, Ave María, te pido que no termine nuestro amor. Ave María ¿Recordarás? Ave María, escúchame, Ave María. Mis rodillas, mis amigos se reían, al mirarme se reían, se reían. Ave María, escúchame, ave María, ave María, tú sabes que yo lo quiero y es todo lo que tengo. Ave María, escúchame, ave María, ave María, te pido que no termine nuestro amor. Ave María, ave María, ave María, y es todo lo que tengo. Ave María, ave María, ave María, y es todo lo que tengo. Ave María, escúchame, ave María, ave María. Ave María, te pido que no termine nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor. Ave María, ave María. Ave María, ave María. Ave María. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Aunque el hijo se alejara del hogar Una madre siempre espera su regreso Que regalo más hermoso que a los hijos da el Señor Es su madre y el milagro de su amor Es su madre y el milagro de su amor Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu alma Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar 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 Con la madre no se cansa de jarg más Hablame María de Jesús Nadie me puede hablar de él como tú Háblame de tu Hijo, de tu Dios Háblame, háblame Háblame, María de Jesús Cuando estás de pie ante la cruz Acogiendo el nacimiento de otros hijos De tus labios brota un nuevo, hágase Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció Que de mí nacería el Mesías Salvador Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor Abracé su voluntad, le entregué mi corazón Quiero hacerte comprender Porque en silencio y humildad Quiso Dios acercarse Y al hombre salvar Háblame, María de Jesús Nadie me puede hablar de él como tú Háblame de tu Hijo, de tu Dios Háblame, háblame Háblame, María de Jesús Cuando estás de pie ante la cruz Acogiendo el nacimiento de otros hijos De tus labios brota un nuevo, hágase Te hablaré de su niñez, su despertar, su juventud Te haré ver sus sentimientos, sus deseos, su inquietud Fue creciendo su amor Hecho de gestos sencillos Siempre dio felicidad Olvidado de sí mismo Y en su conciencia maduró Su ser Hijo de Dios Seguiré lejos sus pasos Cuando el amor predicó Háblame, María de Jesús Nadie me puede hablar de él como tú Háblame, de tu Hijo, de tu Dios Háblame, háblame Háblame, María de Jesús Cuando estás de pie ante la cruz Acogiendo el nacimiento de otros hijos De tus labios brota un nuevo, hágase Grande fue mi sufrimiento Porque el mundo no entendió Que aquel a quien condenaba Fue juzgado porque amó Quise haber muerto por él Pero yo necesitaba De su vida y salvación De su sangre derramada Ante mi Hijo muerto en cruz Yo también puedo decir Con esperanza en el alma Me amó y se entregó por mí Háblame, María de Jesús Nadie me puede hablar de él como tú Háblame, de tu Hijo, de tu Dios Háblame, háblame Háblame, María de Jesús Cuando estás de pie ante la cruz Acogiendo el nacimiento de otros hijos De tus labios brota un nuevo, hágase De tus labios brota un nuevo, hágase Así Madre que nos mira Háblame, de tus labios brota un nuevo, hágase Desde el cielo Guía nuestros pasos sin cesar Intercede ante Dios Intercede ante Dios por nuestras cosas Que cambiemos Que entendamos Que el amor es la verdad Y que juntos caminemos hacia el Padre Trabajando en armonía fraternal Madre del Carmen Madre del Carmen Nuestra patrona sos En ti confiamos Ayúdanos Te damos gracias Por tu amor Madre querida Madre del cielo Madre de Dios Madre que nos mira Madre que nos mira desde el cielo Guía nuestros pasos sin cesar Intercede ante Dios por nuestras cosas Ilumina nuestra comunidad Ilumina nuestra comunidad Madre del Carmen Madre del Carmen Nuestra patrona sos En ti confiamos Ayúdanos Te damos gracias Por tu amor Por tu amor Madre querida Madre del cielo Madre de Dios Madre tú que esperas Que cambiemos Que entendamos Que el amor es la verdad Y que juntos caminemos Hacia el Padre Trabajando en armonía fraternal Madre del Carmen Nuestra patrona sos En ti confiamos Ayúdanos Te damos gracias Por tu amor Madre querida Madre del cielo Madre de Dios Madre del Carmen Nuestra patrona sos En ti confiamos Ayúdanos Te damos gracias Por tu amor Madre querida Madre del cielo 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 Tú la madre de la iglesia Ven ayúdanos Enseñaste a caminar a tu hijo Dios Madre, enséñanos a amar María, madre, enséñanos Amar al hijo, amar a Dios En ti es siempre un mismo amor En ti es siempre un mismo amor Tú hablabas con tu hijo Era hablar con Dios Yo quisiera hablarle así Y saber rezar Madre, enséñanos a amar María, madre, enséñanos Amar al hijo, amar a Dios En ti es siempre un mismo amor En ti es siempre un mismo amor Madre del amor hermoso Amar al hijo, madre virginal En ti es siempre un mismo amor En ti es siempre un mismo amor En ti es siempre un mismo amor Amar al hijo, amar a Dios 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 Reina del amor Tu Hijo nos dio pan y vino Que es el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús María, Celestia Señora Al llegar nuestra hora Recibenos Bendita seas, oh Madre de Dios Salve, Salve Bendita seas, Reina del amor Aben Oh, me